y en información en desarrollo preste mucha atención, esto es especialmente para que usted se planifique si en dado caso va a circular por la ciudad de zona 5, zona 10, ya que van a estar realizando distintos trabajos en cuanto a la instalación de semáforos inteligentes y también con todo lo que se tiene programado por los trabajos de desmontaje del puente Adolfo Mijangos López. En pantalla usted tiene la instalación de semáforos inteligentes, esos trabajos van a estarse realizando del 18 al 20 de octubre en la avenida Reforma. Se van a realizar cierres en las siguientes direcciones, en la diagonal 6 y 13 calle de la zona 10, al igual que en la primera avenida y 13 calle y también en la primera avenida y 15 calle de igual forma de la zona 10 y la avenida Reforma a la altura de la sexta calle. Tome en cuenta que la intervención y el trabajo va a iniciar este viernes 18 de octubre a partir de las 9 de la noche. Se habilitará el paso vehicular el domingo 20 a las 8 de la noche para no provocar pues algún en alguna emergencia o más atrasos en el tránsito vehicular, pero tome en cuenta esta información si usted en un momento va a circular en la zona 10. Esto obviamente va a permitir que haya mejor movilización vehicular según lo que han dado a conocer las autoridades de la municipalidad capitalina.